¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que usted nos esté viendo. Este es un programa que estoy empezando a cuajar aquí en Bacalar desde el restaurante Da Bruno. Estamos en el Hotel Seven Blue sobre la carretera federal viniendo de Cancún hacia Bacalar. Es justo poquito antes de entrar a la ciudad y pues bueno, quise abrir esta mesa política con dos grandes amigos. Uno de ellos que es también comunicador, ya fue regidor también de Tompe Blanco, un precursor también de que Bacalar se haga municipio junto con muchos ciudadanos más. Es Alejandro Castillo. ¿Cómo estás Alex? Bien, bien, bien. Gracias Jonathan. Qué bueno compartir la mesa contigo y con nuestro buen amigo Rivelino. Rivelino Valdivia, un gran amigo y ha sido candidato a presidente municipal y esperemos que esta vez sí llegues. Yo creo que tienes todas las condiciones ya para ahora sí gobernar, ¿no? Vamos a esperar. Gracias Yona por la invitación, este, amigo Alejandro, este, pues, hay que esperar los tiempos, ¿no? Yo creo que... Pues yo creo que ya los tiempos ya están más que listos, ya las corcholatas ya se abrieron. Eres una corcholata local, local. Y aunque eres funcionario público, digo, hoy es sábado y sí puedes hablar de cualquier cosa. Claro. Este, pero además, yo creo que más que que tú mismo promoverte, hay mucha gente que está detrás de ti impulsándote, ¿no? Sí, sí, un equipo que hemos venido trabajando hace muchos años desde el PT, con precisamente con el profe Alejandro iniciamos. Claro. Este, en las primeras campañas donde él fue candidato, cuando el PT no era muy conocido, ¿no? En el 2000 más o menos iniciamos, después, este, 2005, con Chacho. Aquí, aquí se arraigó mucho. Cuando Chacho fue, este, candidato a gobernador. 2004. Sí, 2004. Y nosotros traíamos ahí, este, un equipo y iniciaba yo con Alejandro, con Mauricio Morales. Este, hicimos, se logró hacer un vacío muy importante en esa época, el PT aquí en Bacalat. Y de ahí, pues, hemos, nos hemos, este, mantenido, ¿no? Con un equipo que ha ido madurando, ha ido aprendiendo, ha estado... Fue este candidato por Morena también, ¿no? En el 2018. 18. En el 2018 fue candidato a presidente municipal contra el profesor Alexander ahí. Alexander Sotina. Contra él en su reelección, este, ahí nos tocó ser. Fíjate que a mí me gustaría profundizar en eso. No hay nada como una autocrítica, ¿no? Y supongo que esa autocrítica te ayuda no solamente a madurar tus circunstancias actuales, sino también a madurar muchas cosas. Así es. ¿Qué es lo que tú crees que te falló en ese entonces? Porque tenías todo para ganar. Sí. Andrés Manuel López Obrador estaba en la boleta. Así es. Morena estaba de moda. De hecho, Morena se posicionó en el estado en el 2018. Morena tuvo mayoría en el congreso, en el local. Así es. Entonces, ¿qué te falló? Sí, hemos hecho revisión autocrítica. Por supuesto que para avanzar, pues, hay que ser autocríticos. Y en la revisión que hicimos con el equipo, este, encontramos, este, muchos, muchos factores, ¿no? Que influyeron. Uno de ellos, este, yo estaba recién llegado. En el 2017 me afilio a Morena. Este, no logramos conjuntar el equipo, un equipo de campaña, este, bien integrado, porque los clásicos celitos, ¿no? Llegamos y se enojaron algunos, se hicieron un lado. De hecho, un sector de Morena se fue al PES. Sí. En ese tiempo, el PES, este, a nivel federal, sí, este, respetó la coalición, pero a nivel local se abrieron, ¿no? El PES era el Partido Encuentro Social. El Partido Encuentro Social. El Partido Encuentro Social. Entonces, este, allí, ese fue un tema de, del divisionismo. La otra cuestión, el factor económico nos pegó también el tema. ¿No te preparaste económicamente? No me preparé. No me preparé. Yo llegué al cuarto para las doce, prácticamente, me dan la candidatura y, este, y entramos, la verdad que, en condiciones, ¿no? Sí, no, y Alexander, pues, obviamente tenía ya la maleta bien lista para, para fondear su campaña, ¿no? Ese fue un gran error, ¿no? Porque ciertamente las campañas, hay que decirlo, ¿no, Alejandro? Se ganan con dinero. No, no, yo creo que ahorita las condiciones, y hoy más que nunca, a mí, yo tuve la oportunidad y la suerte cuando competimos juntos por Otompo Blanco con Rivelino. Todavía hicimos campaña de saliva, Jonathan, y te estoy hablando del 2003, 2011. Así es. Así es. Sí, en el 2013, cuando fuimos con Carlos Mario, tuvimos esa fortuna de que aún podíamos hacer campaña con saliva. Hoy ya no. Hoy las campañas se han encarecido indiscriminadamente y creo que lo que viene, en el 2024, al menos a nivel local, el verde, hay que decirlo, hombre, pues, nos dejó una, una gran enseñanza y triste enseñanza a la vez. El hecho de que si no te mueves con dinero el día de la elección, esto no funciona. Y hubo muchísima gente que cayó en ese garlito y que finalmente le funcionó al verde. ¿Qué decía el verde? Yo no necesito estructura. Yo, a tú, el día de, el día de la elección, mi quinientón, y mucha gente cayó y tiene los números del verde. Y yo casi estoy seguro, lo hemos comentado con Valdivia, con varios compañeros, que lo que viene, no creo que vaya a ser de quinientos, ¿eh? No, no. Te vas a encontrar de mil, de dos mil, de tres mil. Y va a haber ahí la oferta y la demanda y vamos a ver cómo nos va. Yo casi estoy seguro y eso se va a dar en todo el estado. Pues yo espero que no se den otros lados de la rueda, pero es el 24 que, pues, como que ya no hay gran cosa que hacer, ¿no? De repente es como que ya todo está listo, pero al menos aquí en Quintana Roo se nota que va a ser de repente una batalla muy difícil en cuanto a la... Y en esa campaña lograste, o buscaste más bien, alianza con gente importante de Bacalar, como el expresidente Francisco Flota Medrano, el propio Chepe, que también no estaba en la boleta, él compite mucho después. Gente que podía de alguna manera influir y sumarse a, sumarle a tus votos. Sí, sí, pues, buscamos. ¿Lograste la unidad con ellos? No, no logré la unidad. Este, ellos estaban integrados en un solo frente, ¿no? Han estado desde siempre integrados en un solo frente. De hecho, este, creo que este proceso está interesante porque el 24, ese grupo por fin se se partió, ¿no? Están, cada quien se dividió y este, ellos, ahí esa parte es un factor que va a influir, ¿no? Es algo que lo sabe Alejandro, ellos han sido un frente que siempre habían estado juntos, ¿no? Y ahí no se pudieron. Yo platiqué con varios, buscó el acercamiento en el 18, pero no logramos concretar nada y nos fuimos con nuestras propias fuerzas, ¿no? Sí, teníamos el respaldo del excesor Andrés Manuel, la campaña de, pues, cuando se gana la presidencia de la república, nosotros traíamos un trabajo de base bastante interesante, pero no fue suficiente, no fue suficiente. Entonces, este, el equipo, mi equipo también, que integramos en campaña, creo que le faltó cierta experiencia todavía, dábamos esa parte, pagué, pagué, este, los errores, ¿no? Este, pagamos ahí la, la novatada. ¿Ya habías sido candidato anteriormente? Sí, en el 2013, solo por el PT, compito contra Chepe, precisamente, contra Chepe del 2013, ese, pero solo el PT y contra la coalición del Verde, que estaba con el PRI y Nueva Alianza. En ese entonces se las consideran todavía más difíciles. Sí, y eran mucho más difíciles. Mucho más difíciles. Mucho más complicadas. Ahí, de plano, no tuvimos mucho respaldo, porque el PT no te da recursos. Te manda propaganda, te dan, este, todo lo que es propaganda visual, pero no te da recursos. Entonces, fue muy complicado, pero también allí competí fuertemente contra él. Perdi por 2,300 votos en el 2013. Son las dos ocasiones que he participado aquí. ¿De cuántos votos electoralmente? Eran más o menos de 15,000, 15,000, 17,000, por ahí así, el padrón. Este, ahorita ha crecido bastante. ¿Tú tuviste cuántos y cuántos, Che? Yo tuve 4,600, él tuvo 6,000, no, yo 4,000 en fracción, como 6,500, algo así, sacó él. O sea, ¿no hubo una gran diferencia? No, no hubo una gran diferencia. O sea, para hacer con el PT no hubo una gran diferencia. Sí, sí, solo el PT. ¿Y en el 2018? En el 2018 yo saco 6,000 votos y Alex sale con 800 arriba de nosotros. O sea, ¿siempre has estado entonces? Sí, sí, en las 12 hemos quedado ahí cerquita, ¿no? En segundo lugar. ¿Y ahora, cómo es tu relación con ellos? Bien, bien, bien con todo, traemos buena relación hasta con el actual presidente, no tenemos problemas con nadie, con Alex, mantenemos la comunicación con los dos, he sido... Porque Alex, Alex, Cetina Ángeluz, el expresidente municipal, se dice que él quiere impulsar a Vanessa Piña, ¿no? La síndico, que por cierto se afilió al PT, está en un sentido. Sí, está en el PT, traemos buena relación con todos, ¿no? Con todos los actores, este, platicamos con todos, nos hemos sentado, con todos. Este, yo creo que el 24 va a haber, este, se van a unificar varias fuerzas, ¿no? Hace falta la unión en Bacalá, ¿no? Yo creo que es definitivo, si en el 24 no se le mete con la unidad de la parte, llámalo de alguna manera, opositora, yo creo que este asunto nos va a pasar lo mismo que en el proceso pasado. Así es. Y yo creo que si no se aprende de los errores del pasado, pues también vamos a estar mal. Entonces hemos platicado con Valdivia, con varios compañeros, en primera, como ciudadanos, ¿qué es lo que quieres de Bacalá? Pues lo mejor. Claro. ¿A que va a haber una competencia? Sí. Aquí va a ganar el que tenga la habilidad y la capacidad de unificar más con sus grupos. Ese va a ser el asunto. ¿Con quién me voy a unir? Yo creo que ahí va a estar el éxito o el fracaso del proceso que viene. Si tú lo observas ahorita, a como están las condiciones, quien aparentemente tiene la gran ventaja en caso de buscar las reelecciones es el asunto al presidente. ¿Por qué? Porque tiene toda una estructura bien armada, bien aceitada. Pero las condiciones tal pareciera que se pueden mover a lo que viene. No tiene partido hasta ahorita. No tiene partido. Bueno. Y ha coqueteado con el verde, ha coqueteado con Movimiento Ciudadano, quiere ser de morena. Sí, está complicado. Se cuesta la marcha que convocó AMLO en la Ciudad de México. Es que ahorita todo el mundo anda participando en todas las marchas gay, si es necesario que se vuelve el asunto de todo tipo. Entonces yo creo que ahí andan buscando todo el mundo la posibilidad de... Y en el caso de Morena, yo sin empacho lo puedo decir, es que el único que tiene la presencia aquí en Bacalar es Rivelino. En el caso de Morena, es el referente que todo el mundo ubica adentro y fuera de aquí de Bacalar. Es el del fin también, ¿no? De Mara. El niño chiquito. El niño chiquito, el niño consentido. El niño consentido. No, yo creo que va a depender mucho de los amarres que se hagan como acuerdos entre grupos para poder enfrentar lo que viene. Y no parece que sea tan sencillo, porque también va a depender mucho cómo quede la sucesión presidencial, ¿no? En México. Así es. Así es. ¿Tú con quién simpatizas? Este, con... desde un principio cuando se integró, el primer equipo que integraron... ¿Carnal o no Carnal? Con... con Claudia. Es Claudia. Con Claudia. Es Claudia. Es Claudia. Con Claudia empezamos ahí a coordinar con la diputada Anaí y con el equipo. Yo vengo desde que me afilio a Morena. Era coordinadora de... de aquí del sur, este... Yensuni. Yensuni. La actual presidenta municipal de Puerto Blanco. Este... yo he estado siempre con ese equipo, ¿no? Este... ellos están... desde un principio nos hicieron la invitación y ahí estamos, pero... tampoco estamos aferrados, ¿no? Porque sabemos que quien vaya a salir, este... lo vamos a apoyar. Claro. Tenemos que apoyarlo y claro que va a ser... también... vamos a ver esa cuestión de la definición de quién va... sea el candidato, pues obviamente que abajo vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Nosotros estamos preparados para todos y mantenemos también la buena relación con todos, ¿no? Con todos los grupos. ¿Tú crees que... que la Laguna de Bacalar debería de volver a... 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 a controlarla... o administrarla, como se diga, el municipio de Bacalar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de eso se ha quejado... se han quejado los presidentes que ha habido. Bueno, yo he sido parte del Cabildo en dos ocasiones aquí de Bacalar y lo que hemos... lo que hemos... y participamos en algunas reuniones con... con este... Capitanía de Puerto, con varias organizaciones que tienen que ver... y la queja principal es de que los permisos se otorgan para navegación, se otorgan desde allá. Sí, pues, están manos de la PICRO, ¿no? La PICRO. Y es de manera indiscriminada. La Comisión Popular Integral del Estado. Exactamente. Entonces, este... yo creo que sí lo debe... lo debe administrar el municipio, debe... desde acá se debe regular todo, ¿no? Porque ese es el gran problema que hay, ¿no? La queja constante es de que la... los permisos es indiscriminado. Y sí, pues, ya hay una carga bastante fuerte, ¿no? De navegación aquí en la laguna. Claro. Y si se sigue... este... descuidando, se sigue dejando... dando más permisos, lo que va a pasar es que nos vamos a acabar la... No, claro. Oye, me estaba yo riendo la otra vez que vi una nota, Alex, del presidente municipal, Chefe Contreras, que decía que... que los menonitas habían invadido tierras quintanarroenses, que son los que crearon en... este... Salamanca, ¿no? Pero lo más curioso es que todos esos terrenos que compraron ellos, los compraron a su hermano, el ejidatario. Ese elegido de Bacalar. Por eso, pero a su hermano se los vendió a los menonitas. Y luego les echa la culpa de la contaminación de la laguna de Bacalar. Mira, yo creo que aquí en este tipo de cuestiones, Jonathan, hay tristemente una serie de contradicciones entre la autoridad y la realidad. Hace poco escuchábamos que en la zona norte pretenden evitar los corridos tumbados y que no lleguen. ¿Por qué no la tenemos que llevar todo a cancelar, a clausurar y todo eso? Los plásticos, por ejemplo, están llevados y traídos. No, pues vamos a evitar la venta de plásticos. En el asunto de los menonitas, no, pues ellos son los culpables de esto. A ver, cuando tú haces una acción, por lo regular siempre va a venir una consecuencia adicional. Yo creo que como autoridad debe ser previsible ese tipo de cuestiones, que algo va a suceder. Tenemos el caso del Tren Maya. ¿Acaso ya revisamos lo que nos va a traer como consecuencia el Tren Maya? ¿Acaso ya revisamos de que de repente los taxistas, las BAM que van de Chetomal hasta Playa del Carmen o a Cancún, pues de repente van a haber disminuido sus ingresos? Los taxistas, los servicios, ¿cómo se va a manejar eso? Yo no sé si ya lo tengan totalmente planchado en la mesa. ¿O qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con el Tren Maya? Vamos a tener mayor número de ciudadanos habitando Bajalá porque va a venir la gente y de repente muchos se van a quedar a... ¿Qué va a pasar con los servicios? Entonces hay que ser previsibles en esa cuestión. ¿Qué va a suceder con la delincuencia? ¿Qué va a pasar? De hecho lo estamos viendo a raíz de que somos un municipio, ha crecido muchísimas cosas. La necesidad de servicios, pero también el crecimiento de problemas. Entonces yo creo que ahí echarle la culpa a los menonitas. Lo que hay que hacer, yo me preguntaría, como autoridad, ¿qué hemos hecho con los amigos menonitas que ya radican en Bajalar, que de alguna manera se vayan en tierra? Incluso votan. Sí, ya. Votan como ciudadanos. ¿Qué hemos hecho como autoridad? ¿A qué los hemos invitado para evitar lo que se dice de la contaminación a la laguna? Ahora, esto no es propio de aquí. El escurrimiento de la laguna viene desde Chafas. Claro. Todo lo que viene arrastrando. Entonces decirle toda la culpa a los menonitas yo creo que también es una irresponsabilidad como autoridad por parte de quien lo diga, estatal, municipal. A lo mejor no lo es a propósito, a lo mejor solamente es ignorancia, ¿no? Bueno, pues pudiese ser todo. No, pues, pero pudiese ser todo, pero yo creo que... Digo, él puede ser presidente municipal, pero a lo mejor no lo deslinda de su ignorancia. Pero qué diferente sería que dijera hoy el presidente municipal o su equipo, a raíz de la laguna que tenemos que cuidarla, vamos a empezar a entablar relaciones o pláticas con los menonitas y a ver cómo le vamos bajando para cambiar de alguna forma la forma en que ellos trabajan. Pero además ellos aportan a la productividad del Estado. Demasiado. Y que a lo mejor no les hemos aprendido... Son gente trabajadora. Y a lo mejor no les hemos aprendido sus técnicas. Ese es otro error. ¿Por qué no aprovechar la experiencia de ellos para...? Y si utilizaran... Que además eso fue un dicho del presidente. Si utilizaran fermicidas que afectan al manto criático y al mismo tiempo a la laguna, lo único que hay que hacer es que la autoridad estatal regule eso y que hagan que cambien de fermicidas. Punto. Pero no tienes por qué. Ah, no, es que vinieron y compraron terrenos y luego compraron más y formaron una comunidad y se dedican a contaminar la laguna. ¿Qué es eso? Eso no es un presidente municipal. Claro. Claro. No, hay mucho... Es una irresponsabilidad, ¿no? Yo creo que aportan bastante y no solo en el tema que tiene que ver con el campo, ¿no? Ellos están... Bueno, mucha gente de Bacalar va, inclusive tienen talleres, carpintería y ahorita están metiéndose ya en otras áreas. Están produciendo bastante. Entonces yo creo que al contrario hay que estar pendientes de ello o buscar una alternativa como lo plantea. Lo que debería de estar haciendo el presidente, por ejemplo, negociar con los bancos para que haya un banco. ¿No hay un banco? No, no. Ningún solo banco hay. Y creo que hay como dos cajeros automáticos nada más. Así es. Y los que están, están en el parque principal dentro del Palacio Municipal. Alejados de... Y después de las 10 de la noche no puedes entrar porque están cerrados. Cerrados. Sí. ¿Así están? Sí. Yo he ido después... No, es que no. Está la policía ahí y no puede entrar nadie más porque es Palacio Municipal. Tú ya te llevo la tristeza. Entonces hay muchas cosas. Hay carencia de muchas cosas todavía, Jonathan. En eso es lo que hay que hacer, ¿no? Visualizar. Así es. Sí, de hecho, muchos pendientes. Ese es uno. El crecimiento que está teniendo acelerado Bacalar, pues tiene que acelerarse también la gestión, ¿no? Yo creo que ha faltado, ha faltado moverse más, ¿no? Este, gestionar. No es un tema de que no quieran los bancos a venir, ¿no? Yo creo que es moverse y si no aquí, pues hay que viajar, hay que apoyarse, ¿no? Hay que buscar donde. De la gobernadora actual, del presidente de la República. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y se deben hacer. Claro. Y se deben hacer ya porque Bacalar está... Bacalar ya es un destino turístico importante. Importante. Incluso, fíjate que yo estaba haciendo un análisis que Bacalar no tiene todo incluido. O sea, no tiene hoteles con todo incluido. Tiene hoteles con plan europeo, lo cual la derrama económica es mucho más fuerte que cualquier otro destino. En Cancún es todo incluido, casi en lo absoluto. En la Riviera Maya también es todo incluido, casi en lo absoluto. Y aquí va a hablar sobre ese asunto. Lo que yo sepa, creo que en la etapa de Alex Estina con ustedes, se intentaron ya hacer varios hoteles con ese tipo de esquema. Sin embargo, al parecer... No les conviene. No, no, no. Y de hecho existe la negativa porque no conviene. Claro, no conviene. Mejor mantenerlo como está. Así, yo creo, y ojalá y a alguien no se le vaya a ocurrir hacerlo porque a lo mejor ese día las cosas van a cambiar demasiado. Otro detalle que comentas, Jonathan, y que vale la pena que se revise. Yo me sigo preguntando, adicionalmente a la venta de tierras o al pago de las tierras del Tren Maya, ¿qué otra cosa lograron los ejidatarios de los ejidos de Bacalar para Bacalar para los ciudadanos en general? ¿Qué otra cosa se negoció? Porque el Tren Maya se suponía, y así lo dijo en su momento el responsable de turismo, Torruco, que iba a traer algunas cuestiones adicionales para los poblados donde pasaría el Tren Maya. El caso de Buenavista, por ejemplo, platicando por ahí con algunas gentes, ahí se comprometieron a dotarlos de agua potable. Porque ahí históricamente no lo tienen. Ahí es agua salada desde siempre. Entonces negociaron con ellos para que les hicieran un nuevo post, etc., el sistema de agua potable. Tratamiento de agua. Y resulta de que no se les ha cumplido. Y así fue en varias comunidades. Ahora, yo en Bacalar me pregunto, ¿Bacalar qué nos hace falta? De entrada a drenaje. Y una serie de servicios. ¿Qué más se logró para Bacalar? ¿O fue solamente el pago a los ejidatarios? Y ahí quedó ya la historia. Y además se las han hecho cansadas para pagar. Y que lo que venga, el deterioro que trae este asunto, el crecimiento normal, ¿qué va a suceder? Yo creo que se tenía la grana por ya de haber negociado algo adicional. No sé. A lo mejor, otro detalle. Para las comunidades de Bacalar o de todos los... ¿Qué más hay? En Altos de Sevilla, me dice una de las personas, el ex comisario de Altos de Sevilla, dice aquí vinieron los del Tren Maya antes de que empezara la construcción, tuvimos una reunión en el domo, e incluso vinieron con drones y una serie de cosas, y nos ofertaron desde pozos mecanizados y no sé cuántas más, cosas más, y si hasta la fecha no lo vemos. Claro. Entonces, algo anda ahí medio raro, y Bacalar va a requerir de mucho... A parte de lo turístico, ¿qué más le aporta Quintana Roo, Bacalar, el municipio de Bacalar en general, en cuanto a producción y todo? En el campo, fíjate que hay, así como los menonas, los menonitas están aportando mucho, hay una comunidad que se ha hecho muy famosa, ¿no? En la zona de Mayabalán, los excampamientos refugiados, ellos producen mucha hortaliza, pero a grandes escalas, ¿no? De hecho, se van, ahora están llevando hasta Playa del Carmen y Cancún, están yendo, ya tienen espacios, inclusive en Playa del Carmen, donde ellos llegan a vender, a Chetumal, a Bacalar, ahí a las 2 de la mañana están saliendo y se van... Pero sí hay apoyo para la comercialización. No, no están, lo han hecho con esfuerzos propios, con puro esfuerzo de ellos, son gente muy trabajadora y está dedicada, y son hombres y mujeres, pero no ha habido programas, apoyos gubernamentales, no los tienen, ¿no? Yo creo que esa es una aportación muy importante que hacen allí, allí también, y está la producción mielera, Bacalar es una zona mielera muy importante y ganadera, de hecho, del Estado, este municipio es uno de los municipios más importantes en cuestión ganadera. Y también, limón también, por supuesto. Limón también, sí, y la piña, que en esta zona también empezó con Pedro Antonio de los Santos, y ahorita ya la vía corta también está produciendo bastante. Entonces, es un municipio que aporta mucho, o sea, aquí hay dos bacalars, ¿no? El bacalar turístico, el de la cabecera, y las comunidades cercanas, y el bacalar rural, que es el bacalar que produce. ¿Cuántas comunidades tiene bacalar? 58 comunidades, tiene 12 colonias. Buena Vista pertenece a bacalar. A bacalar. ¿Pedro Santos también? A bacalar. ¿Limones ya no? Sí, también. Limones también. Ah, bien. Desde Limones empieza, y hasta Vallehermoso, por acá. A Miguel Alemán, por la zona. Sí, es muy diversa. ¿Cuál es la zona que más producción tiene agrícola? Agrícola, la vía, bueno, creo que la parte céntrica, pero es que está diversificado, ¿no? Este, por ejemplo, la zona de Río Verde, Miguel Alemán, zona ganadera, mayormente, es parte de Zamora. Y también producen, este, producen maíz, frijol, que es lo que más, este, le mete a la gente. Y, y hoy, este, y es zona maderera importante también, todas esas zonas, una zona madera muy importante. Entonces, yo creo que... ¿Tienes una cañera? ¿Zona cañera? No, no, no. Y ese ya es de tope blanco, ¿no? De tope blanco. De tope blanco, esa, esa, yo creo que es muy diverso, ¿no? Es un municipio que aporta mucho, pero hay que equilibrarlo, ¿no? No te puedes nada más... Y tienes que diseñar un programa, un proyecto que atienda esos dos bacalas. Esos dos... Porque tienes que diseñar un programa que atienda la zona rural, enfocarlo específicamente a ello, y el desarrollo turístico, ¿no? Darle orden aquí. Yo creo que los malos ejemplos que tenemos, desgraciadamente, son de los, del crecimiento desmesurado y desordenado de Cancún, ¿no? De Cancún, de Playa Carmen, este... Bacalar, si nosotros no los atendemos, o si no se atiende, así va a ser. La parte que se... Que va creciendo a ella va a ser desordenada, ¿no? Claro. Eso hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo bastante. Lo vamos a estar haciendo... Búsquenme a, a doña Rosario, por favor. Ah, bien, está. No te vi cuando pasaste. Este, vamos a estar haciendo comúnmente... Rosario Flota es la, la propietaria de aquí de, del restaurante de Bruno. Te voy a poner tu micrófono para que te escuchen. Este... Y ella, este, nos dio la oportunidad de, de poder abrir la mesa política aquí. La Bruno es un restaurante que está, justamente, sobre la carretera federal, viniendo de Cancún hacia Bacalar, poquito antes de entrar a Bacalar, la ciudad, en el hotel Seven Blue... Seven Blue House. Seven Blue House. Al entrito del hotel, mira, una vista panorámica que, ahí se la vamos a presentar, de, de la, exactamente, pegado a la laguna. Y le dije que íbamos a abrir este tipo de, de programas, de entrevistas aquí en, 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 en Dabruno, con Rivelino. Rivelino que, que pues obviamente es una, una persona que, que siempre ha pretendido gobernar Bacalar, y que ahora tiene una gran oportunidad para hacerlo. Que esperemos que, que tengas una visión para, para el bien de Bacalar. Así es. Sí, eso es más importante. Y Rosario, pues bueno, es hermana de quien fue el primer alcalde de aquí de Bacalar. Buen amigo. El presidente municipal, este, Francisco Flota Medrano. Y yo, Pancho Flota. Quiero que me acompañe en todos los programas que, que voy a hacer regularmente, aquí los fines de semana, cada domingo, de preferencia. Para que, para que no nos interrumpamos las nuestras actividades de, de la semana, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Alejandro. Excelente, gracias a ti. Gracias, Nivelino. Gracias, Yona. Y gracias, Rosario. A ustedes, por habernos acompañado aquí en Dabruno. Hasta pronto.